En el 2012 el programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional le apostó a mejorar la calidad de la educación en el país fortaleciendo las prácticas en el aula de nuestros docentes en colegios oficiales con bajo desempeño en las pruebas a ver tercero y quinto. Hoy, cinco años después, el programa acompañado directamente en el salón de clases acerca de 110 mil profesores de primaria en unos 4 mil 500 colegios oficiales del país permitiendo que 2 millones 300 mil estudiantes fortalezcan sus aprendizajes en lenguaje y matemáticas. Con Todos Aprender llevamos educación de calidad a niños y jóvenes de 886 municipios del país llegando incluso a los rincones más alejados en departamentos como Amazonas, Baupés, La Guajira y Chocó. El 65% de los colegios atendidos se encuentran en zonas rurales y el 35% en zonas urbanas. Todo esto es posible gracias a los 4 mil 125 tutores y 94 formadores con los que cuenta actualmente el programa. Un equipo comprometido de maestros que acompaña a sus pares en el aula de clase y que gracias a los procesos de formación que desarrolla Todos Aprender podrán volver a sus colegios con nuevas herramientas que impactarán en la calidad de la educación que recibirán en el futuro sus estudiantes. En materia de calidad, los resultados de las pruebas a ver tercero y quinto hablan por sí solos. Entre 2015 y 2016, el número de estudiantes en mínimo e insuficiente de los colegios que hacen parte del programa disminuyó en todos los niveles. En el caso de Saber para grado tercero, bajó en un 7.9% en la prueba de lenguaje y un 8.4% en matemáticas. Mientras que en Saber para grado quinto, bajó en un 8.7% en lenguaje y un 6% en matemáticas. Todos Aprender contribuye además a cerrar brechas de inequidad. Según un estudio de la Universidad de los Andes, el programa ha impactado positivamente en el mejoramiento de la calidad de las instituciones rurales que acompaña. Entre 2009 y 2016, los establecimientos rurales aumentaron en más de 10 puntos porcentuales su desempeño en la prueba Saber de Matemáticas para el grado quinto. Esto quiere decir que los colegios rurales superaron en 7 puntos el incremento que lograron los colegios del programa que se encuentran en zonas urbanas. Sin lugar a dudas, Todos Aprender es una herramienta poderosa para garantizar que cada vez más niños y jóvenes en Colombia reciban una educación de calidad. Una educación que les permita acceder a más y mejores oportunidades y construir esa Colombia en paz que tanto soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias!